Bueno, ROA es una organización independiente, con el trabajo del fundador del Ministerio de Enseñanza en Holanda. También con nosotros solo para nos dar consejos en diferentes sectores en cuanto a la MBO Uplading, que es necesario llegar a los bonitos, los sabores y las industrias. Y a la vez, nosotros tenemos tres diferentes compañías para enviar un nuevo trabajo de la MBO. El Escuela de la MBO Uplading, gobierno de la MBO Uplading, y también aquí tenemos datos de las industrias en el que estamos haciendo. Recientemente, vos estás haciendo alguna investigación, netamente en lo que se trata del mercado laboral y estudiar en la MBO. ¿Qué tipo de investigación? Nos ha hecho diferentes investigaciones durante el año, pero ahora que nos está Haciendo Estudio en el nivel de alta였ación, también, en la Ciudad de Frederico, también, junto con nosotros, formamos parte como el equipo de management. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.